No sé cómo sacarme que tú ya no estás aquí Que mi corazón se muere desde el día en que te perdí Que en las noches pase el tiempo y solo nada más porque sí Que todo me molesta porque no sé estar sin ti Duele, duele Que tu imagen me persigue, está siempre donde estoy Desde que tú te marchaste he llorado sin razón Me la paso con mi almohada pensando en lo que pasó Pues extraño tanto, tanto me duele perder tu amor Duele, duele ¿A quién le digo que me saques de dolor? ¿Por qué te fuiste niña sin decir adiós? ¿Con qué herramientas se repara el corazón? Es que ya no funciona, ya no somos tú y yo Duele, duele ¿A quién le digo que me saques de dolor? ¿Por qué te fuiste niña sin decir adiós? ¿Con qué herramientas se repara el corazón? Es que ya no funciona, ya no somos tú y yo Duele 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 Próximamente a grabar los temas originales de Grupo Claude Gracias por ver el video.